Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz de compartir contigo mi pedido de campaña 5 de Oriflame y te voy a compartir todo lo que pedí y lo que me llegó. Primero, Oriflame está lanzando en esta campaña este perfume que es Divine, Divine Exclusive. Miren, mira qué hermoso está y además tiene en su tapita incrustaciones de cristales de Swarovski. La verdad es que está increíble la botellita y huele delicioso, tiene mucha más fijación y además es un aroma afrutado. Entonces está delicioso y hermosa la botellita para el 10 de mayo puede ser un excelente regalo. Este es para mí, pero también puedo pensar en un regalo. Ahora, en la compra de este perfume venía una súper promoción y podrías tú adquirir estos lentes de la colección también Exclusive. Mirar los lentes de sol. Entonces, bueno, también en un precio especial. ¿Qué otra cosa? Bueno, venía de promoción algo que no me podría yo perder, que es este aceite Eleo para el cabello, que esta es en nutrición nocturna. Esta línea de Eleo es espectacular porque es súper nutritiva para el cabello y esta en especial que es nocturna, es especial para que durante la noche se esté nutriendo tu cabello. A pesar de que tiene seis aceites y tiene aceite de argán, de macadamia y seis en total, la verdad es que no te deja ningún residuo grasoso, ni te mancha la almohada, ni las cobijas, ni nada. Entonces me encanta. Y te voy a dar un tip. Hace poco estuve yo en la playa y para proteger mi cabello del sol, de la arena, del agua, del mar, me puse este en la mañana y la verdad es que mi cabello sobrevivió a la playa muy fácilmente. Ahora, Oriflame está lanzando en esta campaña un aroma nuevo de la línea Activel, que es nuestra línea de desodorantes. Son desodorantes sin alcohol y esta presentación es anti manchas. Viene así y viene en spray. Esta es la presentación que yo uso, entonces bueno, la quiero probar. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que está lanzando Oriflame en esta campaña es de la línea de Optimize Hydra Radiance. Esta crema de contorno de ojos y esta es una delicia porque es súper hidratante esta línea de hidratación. El cuidado de la piel es súper hidratante y esta en especie como contorno de ojos te hidrata y te disminuye la hinchazón y la mirada cansada. Entonces, esta me encantó y bueno, la complemento con normalmente estas, las complemento con mi sistema normal, mi sistema de Novelli. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que está lanzando Oriflame es más colores, 10 tonos más de nuestros labiales. La línea Jordani Gold, tú sabes, es la especial que tiene anti edad, es nuestra línea elegante. Y bueno, en esta ocasión está lanzando nuevos tonos, mira qué bonitos, yo quería probar este rojo. Todos estos labiales son muy buenos porque más tienen factor de protector solar y como la línea Jordani Gold es anti edad, pues bueno, tiene ingredientes para que te estén nutriendo a la vez de que te dan un color espectacular y también es de larga duración y tiene bastante pigmentación. Otra cosa que compré de Jordani Gold son estas perlas. Las perlas son de los favoritos, de los más vendidos de Oriflame. Estas perlas bronceadoras están hechas especialmente para piel latina, que tenemos un tono especial. Y mira, son hermosísimas, están hechas con minerales, son completamente naturales. Y además tienen ácido hialurónico, como toda la línea de Jordani Gold, pues te está nutriendo a la vez de que te está dando un color espectacular. Y en esta ocasión, en este catálogo, vienen al mejor precio del año y bueno, no me lo podía perder. O sea, ¿y qué más? En este catálogo, Oriflame sacó unas ofertas especiales, ofertas de liquidación y también las aproveché y te voy a compartir qué compré. Lo primero que compré es esta, que es una mascarilla y exfoliante para labios. Esta a mí me encanta porque tiene una textura como de granitos de azúcar porque en realidad todo es súper natural. Entonces tú te la puedes poner como exfoliante o te la puedes dejar como mascarilla o las dos cosas, que es lo que yo hago. Porque además sabe deliciosa, no se come pero huele y sabe delicioso. Todo es súper natural. Otra cosa que no podía yo desaprovechar fue que venía esta crema de Novech para cuello y escote. Este es mi complemento que yo uso siempre con mirina de Novech, que es especial para cuello y escote. Porque necesitamos nutrir especialmente esa zona. Entonces bueno, aproveché que venía una súper oferta. Y otra cosa de Novech que aproveché es este Aqua Glow. Este a mí me encanta porque nutriciona la piel desde dentro. Son unos polvitos que tú diluyes en agua, en un vasito con agua. Y además de que sabe delicioso, sabe como naranjita. Ve, así traes tu sobrecito, lo diluyes en agua y te está dando nutrición a la piel desde adentro. Igualmente disminuye las arrugas y te la hidrata. Entonces aproveché que venía de oferta y bueno, pues la compré. Venía también de oferta, te voy a compartir, esta bolsa que no podía yo desaprovechar. Yo soy fan de las bolsas de Oriflame porque son hermosas, súper prácticas. Y bueno, y esta es una bolsita, miren qué bonita. Además es una tela impermeable. Yo tengo otras de esta colección y ve, está súper práctica, muy práctica. Entonces la podía comprar en las ofertas estas de liquidación. ¿Qué otra cosa compré? Vamos a ver. Este me encantó. Ve, nada más. Este es un contenedor de brochas. Pero además no sé si se alcanza a ver. Es como de terciopelo. Y, ay, mira qué bonito. Para poner las brochas. Entonces, bueno, venía de especial. Es novedad. Y bueno, aquí se aprovecha para todas las brochas que tengo. Y para cerrar, te voy a contar que Oriflame siempre nos está premiando cuando invitamos personas a morirse también. Entonces, en esta ocasión, yo invité a una persona del catálogo pasado. Y Oriflame me está mandando este regalo. Está bien bonito. Porque es a mí como terciopelito. Mira, no sé si se alcanza a ver. Está muy bonita. Que es de la colección Jubilé. Que es la que está ahorita. Ah, la tienes para colgártela como bolsita de noche. La verdad es que está bien bonita. Y bueno, estas son las cosas que yo compré. Y las que me regaló Oriflame en este catálogo. Y te invito a que pruebes todos los productos y veas como, igual que yo, te enamoras desde la primera prueba. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos aquí en el siguiente catálogo. ¡Gracias. ¡Gracias!